Los sueños no se harán realidad de todos modos, así que aceptemos la realidad y conformémonos con ella. Aceptar el presente y sentirse satisfecho con él. Quedarse en el presente. Hay otros que enseñan de esta manera. Dicen que vacíes tu mente, que es la única forma de ser feliz. Hay otros que te enseñan que vacíes tu mente, una vida conformista. Pero yo no quiero estar de acuerdo con eso. Nunca quiero estar de acuerdo. ¿Se puede cambiar el pasado o no? No se puede. ¿Y el presente? ¿Se puede cambiar de inmediato? No se puede, ¿cierto? Solo nos queda una forma, que es ir al futuro. El futuro sigue acercándose a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de futuro debería hacer que me llegue? El futuro por venir. El tipo de futuro que tienes que hacer que se te acerque es... Hay que viajar al futuro uno mismo y crear un futuro deseable. Voy al futuro primero. Futuro deseable. Uno puede imaginar cualquier cosa, pero ustedes mismos lo arruinan. Piensan, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo puedo tener un buen auto? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo puedo vivir en un apartamento de 231 metros cuadrados? Ustedes pisotean sus ideas. Yo un super auto, no. Yo un apartamento de 231 metros cuadrados que va. Pero los que logran el éxito son los que dicen, puedo vivir bien, puedo ayudar a la gente, puedo ganar 30 mil dólares o 50 o 70. Alguien que piensa así, que confía en sí mismo diciendo que puede lograrlo, puede ganar mucho al mes. Aunque sea una idea pequeña, alguien que la desarrolle sin cesar. La diferencia no se debe a la educación ni a la habilidad que uno tiene, sino a la capacidad de pensar, el poder de pensar. Hay que desarrollar este músculo pensante. Alguien que desarrolle las pequeñas ideas, el poder de pensar, la diferencia en la capacidad de pensar. Al principio, la posibilidad viene a la mente en una pequeña cantidad. Y entonces, tienes que desarrollar el músculo del pensamiento que sabe darle vuelta. Pequeña posibilidad. Músculo pensante que hace crecer tus pensamientos. No es la cantidad de conocimiento la que te hace tener éxito. La desesperación, la confianza de que puedes triunfar. Esa confianza en la mente cambia a la gente. Escucha, si una vez tienes clara la forma en la que tendrás el éxito, confía en el éxito. Di, yo puedo. Si tienes claro cómo vas a triunfar, con solo eso, cambia tu cuerpo. Cambia tu expresión facial. Y finalmente, te convertirás en una persona exitosa. Es decir, nuestro cuerpo tiene ese carácter que cambia dependiendo de lo que pensamos. Aunque en realidad no ha sucedido, nuestro cuerpo cambia como si hubiera sucedido. Y luego te conviertes en una persona exitosa. Nuestro cuerpo cambia dependiendo de lo que imagina nuestra mente. El cambio de pensamiento nos cambia. Escribe en tu guión de la vida cómo vas a vivir. Y así creas una película. ¿Quién seré en la vida? Mi guión de la vida y película. De hecho, escribiendo el guión de la vida quizás llegues a pensar. ¿En serio podré ganar 50 mil dólares al mes, aunque lo deseo? ¿Y si no puedo? Cosas que harán que te cueste escribirlo. Al escribir el guión de la vida puedes llegar a pensar. ¿Podré ganar 50 mil dólares al mes? ¿Cuánto lo deseo? Y si no puedo, estas dudas harán que te cueste escribirlo. Mi guión de la vida. He visto algunos que pasan toda la noche tomando y dejando el bolígrafo sin lograr escribir ni una línea. Aún así, agarra el bolígrafo y ten la valentía de escribir. Si no puedes tenerla, procura hacerlo desesperadamente. Agarra un bolígrafo y anímate a escribir. Y si no puedes, procura hacerlo desesperadamente hasta que tu corazón responda. No es una cuestión de dejarlo a un lado porque no te animas o porque te cuesta. No es algo que puedas dejarlo a un lado porque te cuesta escribir. Aunque haya poca posibilidad, incluso si no llega a ser del 1 o 10%, debes seguir aferrándote a esa posibilidad e ir por ello. El éxito no se debe a la alta posibilidad, sino que el éxito es ir hacia allá, aunque sea con baja probabilidad. Si la idea se te ha ocurrido es porque es posible. Por esa razón te digo que lo escribas y luego vas prometiéndote a ti mismo que va a ser así. Pequeña posibilidad, gran éxito. Las ideas ocurren porque son posibles, por eso hay que escribirlas. Hay que prometerse a sí mismo que va a ser así. Una buena manera de prometer es hacer una presentación a tu alrededor o a tu familia. Hacer una presentación a tu alrededor y a tu familia. Es cierto que muy probablemente te llamen loco. Pero a quien no le han llamado loco nunca en la vida es quien nunca ha vivido con pasión. A un apasionado de verdad se le llama loco sin falta, aunque sea por una vez. El que nunca ha sido llamado loco es quien nunca ha vivido con pasión. Pero la gente por lo general tiene miedo a que le llamen loco. Lo que necesitas es la valentía de aceptar que te llamen loco. Necesitas la valentía de aceptar que te llamen loco. Miedo, valentía. Así que ten la valentía y haz la presentación a tu alrededor y a tu familia. Hacer la presentación a tu alrededor y a tu familia. Así, al hacer la presentación, tu visión se vuelve más fuerte. Visión. Cada vez que hablas de la visión, te absorbes más en ella. Sumérgete en tu visión. Decirlo es tener miedo. La valentía no es sentir miedo, sino es el afrontarlo a pesar de tenerlo. La valentía es afrontar el miedo a pesar de tenerlo. El miedo. Tienes que superarlo. Y necesitas la valentía de declarar que así vas a tener éxito. Miedo. Voy a superar este miedo y voy a tener éxito. Podemos nacer ricos o pobres, pero eso no importa. Lo que decide mi vida es con qué pensamiento vivo. Entonces, dale forma al futuro. No cuesta nada y es muy, muy fácil. Darle forma al futuro no cuesta nada y es muy fácil. Así que tienes que moldearlo como te dé la gana para que cuando ya el futuro te llegue, llegue al que contenga tu intención. Así que dale forma al futuro como quieras. Y haz que cuando llegue al futuro, llegue al que contenga mi intención. Sin falta. No estamos solos. No estamos solos. Quiero decir, cuando estás agotado, rendirte no es la solución. Si te rindes, todos se rinden. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, todos. Por eso tenemos que seguir adelante. Por nuestra querida familia. Si triunfo mi esposa, mi esposo, mis padres y mis hijos también triunfarán. El éxito de todos. Si triunfo mi esposa, mi esposo, mis padres y mis hijos también triunfarán. Como todos tenemos seres queridos en el corazón, necesitamos la valentía, aunque nos da miedo. El éxito es de los que tienen valentía. Que seas valiente y triunfes. El éxito es de los que tienen valentía. Que seas valiente y triunfes. Terminaré el discurso ahora. A ver, como que ya me entra la emoción.